Si no pasa nada en la calle, al Congreso no le va a pasar absolutamente nada. Pero si Dina Boluarte renuncia a la presidencia, obliga a elecciones generales. ¿Tú crees que va a renunciar? Dina Boluarte es el bebé que está gozando de una manera del cargo, como se dice, a más no poder. O sea, ella está feliz donde está y yo dudo que suelte la mamadera un minuto, salvo que se le presente una situación complicada, legal, que también dudo que vayan más allá de eso. Porque ahora ya la tónica es estabilidad, mantengamos la estabilidad. Ya no importa lo que pase, mantengamos la estabilidad. Ella no va a salir de la presidencia hasta el 2026 y después tiene cinco años más de protección. Y después tiene la protección que te da la lentitud de nuestra Fiscalía de la Nación.